Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a un modo de juego que me apetece un montón que se llama Dispara a los Bloques, donde sigo estando el número 1 de la gente que está aquí no creo que sea de todo el mundo, es imposible, lo veo bastante imposible así que bueno, me hice esa puntuación en un vídeo, lo tenéis que ver si lo encontráis no sé si es fácil encontrarlo, pero bueno, creo que es difícil el caso chicos, esa puntuación ya no la voy a volver a superar nunca más me cuesta, me cuesta vamos a jugar un ratito a este modo de juego, que hace tiempo que no juego y vamos a ver si podemos ganar partidas y no perder ninguna porque os voy a decir una cosa chicos, este juego, este modo de juego es el más complicado de ganar para mí y es el más fácil de perder copas con este juego chicos, con este modo de juego, pierdo tantas copas que me entra hasta la risa fijaos que pedazo de saltos, ay madre mía madre mía salta Enrique, ahí estamos lo que me mola de este arma chicos, es que pega unos saltos creo que es la que más salto más altura de salto hay, no chicos de hecho, dejadme en los comentarios vosotros si sabéis jugar a este modo de juego y dejadme en los comentarios que arma es la más alta de todas yo diría que esta yo diría que esta arma uy, 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 uy entretenido, cuidado que me ha gustado un montón es que chicos, esta arma la que estoy utilizando ahora mismo, me gusta mucho para este modo de juego, y también me gusta mucho la vara, esa esfera que lanza bolas, también está guay de hecho voy a jugar un poquito con esta chicos y luego jugamos con la otra, vale, un ratillo para que no sea siempre la misma pero me mola, el caso, dejadme en los comentarios si vosotros lo sabéis porque yo no lo sé, cuál es el arma que más alto te hace saltar, la que más alto subes, que seguramente serán todas porque no creo que haya un arma que sea más alta que la otra, digo yo, aunque a mí me ha dado muchas veces la sensación chicos de que esta que estoy utilizando es la que más alto me sube, no sé si es que son cosas mías, porque me lo estoy inventando sin querer o vete a saber, pero os lo juro me sube muy alto, más que otras o sea, no sé, igual no, vale yo no lo sé, pero por eso os pregunto a vosotros porque vosotros sois mucha gente y mucha gente piensa más que una eso lo sabe todo el mundo chicos, muchas cabezas piensan más que una y menos la mía, o sea, que flipas, o sea, la mía menos todavía así que, por eso os pido consejo y os pregunto las cositas por si vosotros las sabéis bueno, ya empezamos con el internal me cago en todo lo que se me nea que lanzo un misil para allá pues nada chicos, me he caído porque no he saltado simplemente he sido tonto y no pasa nada pero bueno, en este modo de juego se pierden un montón de copas yo cuando juego este modo de juego en mi cabeza está Enrique, vas a bajar de liga o vas a perder copas y ya está y como no me pasa nada o como no me importa en verdad mucho pues puedo jugarlo tranquilamente no hay más misterio que por cierto voy a volver a decirlo siempre lo digo últimamente lo digo en los vídeos chicos es que tengo que decirlo porque es que es así si estás viendo este vídeo vale, te estoy hablando a ti a ti justamente a ti que estás viendo el vídeo y no estás suscrito al canal para un momento el vídeo vale, dale stop yo me espero, yo me quedo tranquilo así que venga, dale stop y dale al botón rojo de suscribirte porque tío, aparte de que es gratis no te perderás ningún vídeo y te aparecerán los vídeos aunque no te van a aparecer porque cuando te suscribes hoy en día en Youtube está tan mal que no te lo mandan o sea he perdido un montón de visualizaciones porque Youtube está mal de la cabeza o sea que bueno tampoco tampoco importa si te suscribes mucho pero me mola me mola porque yo que sé o sea es algo guay a mí me gusta o sea las cosas como son no sé me caeré por culpa del zoom del arma o sea ¿quién le ha puesto a un lanzamisiles? ¿un zoom? ¿pero qué hace? me cago en todo lo que se menea ¿por qué le han puesto a un lanzamisiles un zoom? ¿a quién me lo puede decir? es como si le pones a me cago en todo es como si le pones a un revólver del oeste un punto de mira y se quedan tan tranquilos los creadores ¡ay! me caigo tío vale pues nada chicos eso ¿vale? o sea suscribiros porque no cuesta nada es completamente gratis y bueno y mola es que es la gracia es que mola y así estáis suscritos al canal y no os perdéis los nuevos vídeos de la nueva actualización hostia que gano la partida de la nueva actualización ¿vale? porque dentro de poco me saldrá la nueva actualización en iphone y poder traeros vídeos chulos así que ya sabéis darle cañita eso me mola vale vamos a ver vamos a darle nueva partida pero vamos a cambiar de arma aunque me gusta mucho esta las cosas como son voy a jugar una vez con la nueva arma que voy a poner ahora pero si no me mola mucho si no me convence me la cambio otra vez porque me está gustando un montón esta eso sí vamos a darle corriendo antes de que empiece la partida porque si no luego nos pueden matar vamos a darle armería la buscamos está aquí la equipamos y salimos ya está vámonos es que esta arma chicos me gusta mucho me gusta un montón la verdad esta sí que me gusta también mucho porque los cuadritos los rompe instantánea me cago en todo ¿quién es el que lanza bombas justo debajo de los pies de una persona y lo calcula para que se caiga tío? es que no entiendo eso no lo hago yo tampoco es complicado eso es bastante complicado pero bueno vamos a continuar no voy a rendirme porque me haya caído una vez no voy a cambiar de arma voy a quedarme con esa un ratillo más ¿vale chicos? porque me mola se me ha quedado la pantalla en blanco tranquilos no pasa nada ahora se quita siempre que me matan o siempre que se cabe la partida muchas veces se queda en blanco porque el móvil es tonto directamente y ya está ¿vale? no pasa nada venga siguiente partida vamos a seguir jugando lo que me gusta de este modo de juego es que la gente entra rápidamente o sea que no hay poquita gente hay bastante gente jugando porque solo te quedas un buen ratito así o sea te quedas un rato esperando y ya directamente entra todo el mundo atentos ¿eh? ya veréis como ahora no me deja mal y entra todo el mundo ya veréis no que no que me va a dejar mal no entra nadie justo cuando digo esto es cuando o sea ahora entra gente madre mía iba a decir que justo cuando cuando digo que este modo de juego tiene un montón de gente y entra muy rápido la gente justamente tarda más de lo normal tío cosa que nunca he hecho en la vida joder que mala suerte tengo en los gameplays tío os lo juro tengo una mala suerte ¿estarme me puede hacer saltar a mí? ¿qué va a hacerme saltar? lo que va a hacerme es perder la partida voy a saltar voy a mirar por el suelo porque esta gente sabe disparar justo en el sitio exacto donde hay que disparar así que muchísimo cuidado chicos porque esta gente es buena jugando ¿vale? mira, mira, mira vale, ha caído alguien es que hay gente que hace cosas raras no sé mira, mira, mira mira ese mira ese traicionero tío qué pesada es la gente esa traicionera tío qué pesada son pues te vas a caer tú por listo ya se ha caído alguien más joder tío pues nada no me gusta voy a pillarme la otra arma es que no salto chicos me gusta mucho esta arma lo digo en serio esta arma que estoy utilizando ahora mismo me gusta mucho para este modo de juego porque tú donde tú le das con el arma se rompe el suelo directamente instantáneamente y eso mola ¿vale? pero el lanzamisiles o sea el bazooka o RPG que se llama en realidad la vida real me mola porque cuando tú disparas puedes subir por el aire y puedes pensar dónde caer y me mola más tío me gusta mucho saltar en este juego se lo han currado eso mola un montón y muchos de vosotros también os gusta porque siempre estáis saltando vamos a ver ¿dónde está tío? ahora no está me van a matar ay madre mía que así empieza esto y me matan tío ¿habéis visto eso? otra vez con el punto de mira os lo juro que voy a quitar los puntos de mira del juego se puede quitar simplemente editas el editas el este chicos y lo quitáis y ya está yo lo voy a quitar tío porque no lo utilizo nunca y no me interesa para nada iba a decir una palabrota y todo imaginaos o sea no me interesa tío lo que no me interesa lo que no puede ser es que me maten porque pongo el punto de mira sin querer eso es lo que no puede ser en un videojuego online pesaditos con el punto de mira en serio tío ¿veis el punto este de mira de ahí arriba? bueno pues yo voy a editarlo y voy a ponerlo arriba del todo donde están las armas y ya está y se acabó y así no lo tocaré nunca más cago en todo tío vamos a editarlo va vamos a quitarlo porque me están vacilando un montón con el punto de mira hombre sirve para el francotirador yo lo sé pero no me interesa su vida venga va afuera espero que o sea igual con el francotirador sí que está es decir no lo puedes cambiar no lo sé es que ya no lo sé aquí no es pues nada ya lo cambiaría por mi cuenta lo que no puede ser es que me estén todo el rato pulsando el punto de mira ¿vale? en un bazooka en un mapa pequeño que está controlado o sea es que hay cada cosa en este juego que parece a los marcianos yo creo que este juego está hecho por marcianos hay cada cosa que parece que sea un juego hecho por marcianos tío y no es broma o sea a un lanzamisiles le ponen un punto de mira o sea muy bien míralo vamos a ponerle también a las pistolas chicos de policía un punto de mira por ejemplo ¿no? es muy divertido o vamos a coger un arma del oeste ¿vale? un rifle del oeste o sea un revólver de estos del oeste y le ponemos también un punto de mira ¿no? o un láser queda bien ¿no? anda que me cago en todo pues nada hemos dejado de jugar ya porque me voy a cansar me voy a aburrir y me voy a enfadar así que nada chicos vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado os haya entretenido al menos y que me disculpéis lo tonto que soy a veces que digo que es tontería y que no veas y me enrabio muy fácilmente ¿vale? me enrabio porque estoy esperando la nueva actualización ¿eh? no os confundáis que no siempre estoy enrabioso pero bueno chicos espero que os haya gustado que os haya entretenido que es lo importante voy a salir hacia atrás al menú a ver si me dejan salir un momentito es que no me gusta dejar el juego ahí en esa pantalla directamente mira por lo menos estamos en primera posición fijaos hice 6500 y pico puntos que no sé ni cómo lo hice lo hice en un vídeo chicos lo tenéis por el canal que me quedé flipando y dije ¿qué ha pasado? porque estoy el primero y desde entonces estoy el primero siempre nadie me supera míralo y me alegro porque eso está guay ser el primero en algo está guay pero no soy el primero en el mundo quiero decir que ser el primero de este servidor es imposible que yo sea el primero en el mundo o sea lo veo bastante raro pero bueno espero que os haya gustado el vídeo chicos y nos vemos en el próximo chao chao